Sujetos armados desataron una balacera en la colonia Miravalle, perteneciente a San Pablo Xochimeguacán, aquí en la ciudad de Puebla. De acuerdo con algunos testigos, los atacantes llegaron a bordo de dos vehículos para reclamar un terreno en la zona. La familia que ahí vive pidió ayuda de los vecinos y de la policía municipal. Al notar la presencia de personas, los sujetos comenzaron a disparar lesionando a dos mujeres de 22 y 35 años de edad y a un menor de 11 años. Todos fueron trasladados al Hospital de Traumatología y Ortopedia de la zona norte. Mi niño venía con su abuelito, pues ahí está el joven, le dan un balazo. Él le dieron un balazo en la pierna. Esos venían como unos, mínimo unos 20 o 30, ¿verdad? Llegaron hasta allá a la casa. Venían en una camioneta naranja y los otros venían en un coche gris. Ya oía los balazos, vengo corriendo cuando ya vi tiradas las chavas. Y a mi niño ya se lo habían llevado. Tras esta agresión fue detenido uno de los presuntos atacantes. Mientras trataba de escapar, también fue asegurado un vehículo. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación sobre este caso.